Luis Abinader ha demostrado que no sabe gobernar debido al deterioro de los servicios públicos. Ante la afirmación del presidente Luis Abinader de que él no es Dios para resolver problemas en tres años, diputados del PLD expresan que es una muestra de incapacidad. Lo que pasa es que ellos encontraron el 911 funcionando, lo dejaron caer. Ellos encontraron la producción agropecuaria a partir de la visita sorpresa, en buen nivel, la dejaron caer. El costo de los alimentos que compran las mujeres para alimentar a nuestros niños y a nuestros papás, ellos lo encontraron bajo. Los precios se han disparado, un plátano cuesta 35, 30 pesos, 25. Es que los huevos están más caros, es que la leche está más cara. Todo el mundo se ha dado cuenta con las ejecutorias erráticas que han llevado al traste con una degradación de los servicios públicos. Que este gobierno llegó sin un plan, que este gobierno no tiene gerencia, que este gobierno no ha dado el pie con un solo de los problemas básicos de la República Dominicana. Por el contrario, lo que han aumentado es los precios de los combustibles, la tarifa eléctrica, los apagones volvieron, la canasta básica cada día está más cara y esto no lo aguanta nadie. Los diputados opositores expresan que el mandatario ofreció solucionar los problemas del país y que por el contrario lo que ha hecho es empeorarlos.